Las gracias que te doy, marchita esta vez No importa, solo quiero que estés acá Me diste calidez, en mi pecho está esa señal Y mi calor que quieras Las gracias que te doy, florece mi sentir Como una historia brilla tan feliz No dudes, ¿sabes qué? Yo confío en ti Hermosa, sí, digamos, qué lindo es el hoy